Con ropa camoflajeada, a veces en las montañas, a veces por las ciudades, con buena ropa y de marca, no importa que traiga puesto valor y armamentos a mi me respalda. Calaveras no me asustan, nunca me han quitado el sueño, los decimios de la muerte, los decimios no les temo, con este lanza granada sin remordimientos hago un cochinero. Todo un escuadrón de gente bien armado hasta los dientes, no es el con que nos detenga cuando hay que cuidar al jefe, pues nuestra actividad es matar, torturar, degollar a los que se atraviesen. Por mis venas corre lumbre, y eso activa mi cerebro, perros del terreno contra Dios, los pongo a morder el suelo, si me topan en terreno, destrozo su vida sin su último aliento. Dentro del fuego cruzado, a varios he reventado, el dominio y la corona, los seguiremos peleando, pues ya creció el heredero, quemando y cerebros iban archivaldo. Las pagas de mi armamento, hacen blanco el subjetivo, voy predicando la guerra, combatiendo al enemigo, pues no puedo fallar, bravo soy patacar, mi entrenamiento fue militar, mi nombre lo sabrán si vuelven a buscar, en los párrafos de este corrido. ¡Suscríbete al canal!